El Salmo 23 es uno de los Salmos en el Libro de la Biblia. También se conoce como el himno del Pastor debido a las palabras iniciales. Salmo 23 El Señor es mi Pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mes adelante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23